Después de dos meses de insistirle al Presidente de la República que pusiera orden en las restricciones para que fueran de una manera lógica y que fueran flexibilizadas, ayer con bombos y platillos anuncia si bien una flexibilización de las restricciones que aplaudemos presenta nuevas restricciones que no tienen sentido. Me preguntaba don José María Bellalta que si yo las había entendido y tengo que contestarle la pregunta que no las entendí y que más bien vienen a traer más confusión y más incoherencia. Por supuesto que aplaudimos que el Presidente de la República finalmente hubiera escuchado el clamor popular de que las restricciones existentes no tenían sentido, que eran ilógicas, que no tenían razón de ser de la manera como estaban estructuradas, eran irracionales. Sin embargo, una vez más el Presidente y su equipo pierden el norte en la ejecución. Es patente que el Presidente de la República no tiene la menor idea de cómo funciona un negocio. Es un burócrata que no entiende cómo funciona en la realidad un negocio y una empresa, cómo funciona la economía. Su propuesta es que las empresas contraten personal por nueve días para que después tengan que suspender o prescindir de esos mismos empleados por doce días. Lo que va a suceder, y esto aquí le hablo a los empleados de Costa Rica, es que con esas restricciones así planteadas no se van a dar las contrataciones. No van a contratar a los empleados por nueve días para luego irlos a despedir. Restringir horarios y fechas solo provoca más gente visitando comercios a la misma hora. Es decir, las compras que se iban a hacer en el periodo que está cerrado se van a aglutinar en el periodo que está abierto, lo cual produce aglomeraciones que es casualmente lo que no deberíamos estar produciendo. Nos quedamos sin Semana Santa, nos quedamos sin Día del Padre y ahora nos vamos a quedar sin Día de la Madre. Hicimos aquí un proyecto de ley para que el Día de la Madre pasara el lunes para que pudiera haber mayor comercio y fortalecer el turismo, diputado Thompson Chacón. Ahora resulta que ese 17 de agosto va a estar dentro de la restricción del martillazo, del nuevo martillazo. Entonces, lo que hacemos con la mano lo borramos con el codo. Estas medidas lo único que hacen es empujar la informalidad fiscal. Ayer estaba en Guápiles y en Guápiles me decía que había un señor que cerró su negocio de venta de Rice and Bains y que entonces se fue a la casa y ya no tiene empleados, ya no paga cargas sociales, ya no paga la patente. La restricción vehicular es una broma de mal gusto. El presidente de la República no entiende que vivimos en unos cantones y trabajamos en otros y que para ir a pasear, a hacer turismo, tenemos que pasar por una serie de cantones. El presidente de la República no ha logrado entender que esta restricción vehicular rompe las burbujas sociales por periodos largos de tiempo. ¿Cómo es posible que no se pueda andar en carro, pero que sí se pueda andar en bus? Tampoco entiende que el vehículo no es un lujo, que el vehículo es para trabajar, para ir a buscar el sustento, que el vehículo es la manera de ir a buscar el pan nuestro de cada día. Veo buena intención, pero muy mal entendimiento de la realidad de la economía. Señor presidente de la República, déjenos trabajar. Queremos trabajar, no queremos limosna.